La duquesa de Lugo estuvo este fin de semana en Málaga como directora de proyectos de la Fundación Mafre. Eligió para la ocasión una camisa de rayas y un collar de Bulgari. Al igual que su madre, la infanta Elena no para quieta. A la duquesa de Lugo le gusta hacer numerosos planes, y aprovecha el fin de semana para practicar hípica, irse a San Chencho o para cumplir con un acto relacionado con su trabajo. Este mismo sábado, la primogénita de Don Juan Carlos y Doña Sofía viajó hasta Málaga, concretamente hasta el Real Club Mediterráneo, para presidir un evento solidario de la Fundación Mafre, de la que es directora de proyectos. Eligió para la ocasión un dos piezas azul marino que combinó con camisa de rayas y un collar de la joyería Bulgari. La infanta Elena se desplazó hasta el club náutico más antiguo de España para presidir un evento solidario en beneficio de Aproinla, una asociación dedicada a la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. La duquesa recorrió las instalaciones del club y después, durante el almuerzo, pronunció unas palabras dedicadas a la labor que lleva a cabo la Fundación Mafre. Como mencionábamos, la infanta Elena se decantó por un traje en azul marino formado por una blazer entallada, detalle corto y pantalón recto. La infanta le añadió al traje una camisa tipo blusa de rayas en blanco y azul marino, con volantes en la zona del escote. Al presentar el diseño un cuello en V permitía que se vieran mejor los collares elegidos por la duquesa, entre ellos uno de muy especial. La infanta Elena recuperó de su joyero un collar de la mítica joyería Bulgari, el modelo monete, que empezó a comercializarse en los años 60. De hecho, la reina Sofía también posee un collar de la misma colección y la propia Elena lo tiene desde bien jovencita, habiéndolo lucido en cenas de gala en la década de los 80 y en la boda del heredero de Bula.